Buenos días TV más con Víctor y Barra de turritmo.com. Víctor, gran noche, muchas expectativas con este proyecto. Realmente, tú entiendes que este proyecto turritmo.com puede llegar a la comunidad latina y anglosajona en los Estados Unidos? Sí, claro. Sabes que una de las cualidades o de los puntos interesantes de turritmo es de que somos, we're all about inclusiveness. Incluyemos a todas las culturas. Todo lo que hacemos y producimos, lo hacemos con la diversidad en mente. Así que tú vienes a turritmo.com y vas a ver ese elemento en todo lo que producimos, desde radio hasta televisión. Incluso los ingenieros de sonido que ponen música todos los días, tienen esa diversidad. Va a subir este flair latino, pero también, sin embargo, nos vamos a diferentes géneros que también conllevan al total market, que le llaman, el total market. Víctor, ¿qué atractivo tienen ustedes, sobre todo para la comunidad, esos proyectos de música urbana que ustedes proyectan perfectamente y que las comunidades lo están aceptando? Pues mira, das en el clavo, turritmo es eso, prácticamente lo que tú me acabas de preguntar. Turritmo es esa plataforma que permite a ese talento saliente, que no necesariamente tiene que estar posicionado, ¿verdad? Sino que demuestre y tenga el talento suficiente como para que sea escuchado. Entonces, Turrimol cumple esa función de diseminar ese talento latino que a lo mejor en otras unidades o plataformas no tienen la oportunidad de llegar ahí. Porque tienen que pasar por políticas o cosas de otra índole, ¿no? Que a lo mejor no debemos estar platicando. ¿Tú entiendes, Víctor Libarra, que Turrimol.com es una ventana abierta para todos los talentos y los artistas ya establecidos que quieran difundir su música? Claro, sabes, muchos de ellos vienen tanto en nuestra área de radio también como en televisión. Y tienen esa experiencia de diseminar cualquier tipo de proyecto en específico que tengan, como el lanzamiento de un sencillo, ¿verdad? Como venir a promocionar alguna gira, ¿verdad? O incluso si tienen un concierto aquí al lado, en el Madison Square Garden, también toca que vienen acá y son entrevistados por nuestro talento, ¿no? En el radio o en la televisión, una u otra. Ya por último, una gran noche para Turrimol.com. ¿Cómo realmente tú defines, Víctor Libarra, esta gran empresa, este gran concepto, Turrimol.com? Mira, Turrimol es la plataforma que une el radio y la televisión en uno y que satisface la necesidad hoy en día de tener la libertad y no depender de un televisor, ¿no? O de un radio que tengas que escuchar, sino lo puedes hacer en tu teléfono y con contenido versátil, único, que lo vas a encontrar refrescante, ¿no? Es digital, es actual, cambia constantemente. Entonces los invito a que vayan a Turrimol.com y disfruten lo que tenemos por ahí. Bueno, gracias, Víctor. ¿Una programación muy diversa? Programación diversa. Desde salsa hasta rock, hasta 80s. Quiero decir, todo. Esports, entertainment, todo. Todo, señores, lo quieren. Turrimol.com, gracias, Víctor Libarra, General Manager, de Turrimol.com, esa gran empresa para un concepto de entretenimiento y sobre todo, es que le da la oportunidad al mercado latino. Turrimol.com, eso es lo que se está viendo en Nueva York. Bueno, señores, esto es el día, te ves más. Gracias a Víctor Libarra, gerente general de esta gran empresa. Turrimol.com. Saludos.